vamos a ver primero que todo primero que nada no no me he cambiado de distro es una revisión es una review la he descargado la instalado para revisarla seguramente luego la quite o quizás si me gusta la deje un tiempito pero no no me he cambiado de distro mi distro sigue siendo art plasma mi visto principal digo eso porque siempre salta el típico los típicos ya te has cambiado de kiki pipi pipi no es una review y como tengo muchos equipos físicos hago la review en físico y no en virtual ok ok bueno dicho esto para despistados qué tal buenos días cómo estáis una review nueva hace mucho tiempo que no hago revisiones pero éste me aquí éste me aquí que navegando por la el otro día por nai fight nai to fight linux una de las pocas web que de linux linux que sigo quizás ésta o me o m g o un tu m g línos victor y muy línos y creo que ya no sigo nada más pero bueno vi sparky 2023.03 rolling que ha lanzado en la una nueva versión la gente de sparky con la carne 61 y plasma 527 lts y entonces me gustó la captura tan simple digo porque no la bajo el apruebo y la una review creo recordar que nunca la he probado bueno sparky linux es una distro que toma como base debian debian testing debian 12 creo que la 12 se llama debian book world book world debian 12 en la text en la próxima estable ok la actual estable es la bullseye o bullseye como se llame bueno debian testing es una especie de rolling como dicen ellos y que combina yo creo que paquetes de testing y paquetes de estable evidentemente aquí tenéis la noticia bueno aquí también venía boom 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 world que no lo he visto pero bueno carnes hay 12 lts el repositorio viene con los repositorios non free activados por defecto algo que me gusta porque real porque yo cuando instalo debian por mi cuenta siempre se lo activo y el carnet 622 viene en en el repositorio un estable de la gente de sparky ok aquí lo pone bien claro no para el 62 para el 62 se puede instalar a través del repositorio un estable de la gente de sparky yo lo he instalado en este caso pero de 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 san mod he querido probar a ver qué tal iba y lo he instalado de esa amor san mod kernel pero que sepáis que el 62 también está en los repos de sparky un estable que creo que también viene activado por defecto ahora lo vamos a ver concretamente sería este no hay que hizo 86 y 64 guión v3 tal y como viene aquí las instrucciones pues para ubuntu y de bien y compañía no ok así que qué más dice esta gente plasma 527 kd framework 5103 kd gear 22 12 2 una utilidad para aquí veis para crear un live usb con persistencia firefox la versión es r es con soporte extendido no la versión no la versión corriente que más tenemos que más tenemos por aquí bueno trae unas cuantas herramientas propias que yo no las conocía que luego vamos a verlas no sé si estará por aquí es si sparky aptus 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 ape center app center ok yo apenas acabo de instalar me acabo de congelar esto en x11 también es compatible con wyland pero inicia por defecto en eso en x11 aunque existan las paquetes de wyland también te da la opción de iniciar en wyland tenemos la nota de prensa de la propia gente de sparky 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 has chiste de estar quejas la nota de prensa está por aquí sparky 2023 punto 03 aquí veis es para que te estoy en repos de marzo 6 2023 kernel linux kernel 61 lts y bueno y se y se y se ofrece más pues en la up string de los repositorios de la gente de sparky y aquí se ha agregado los non free firmware de los los repositorios de debian se han completado ahora luego vamos a verlo firefox 128 sr soporte extendido el soporte extendido ya sabéis y también tenemos la posibilidad del 110 01 en los repositorios de sparky como ellos mismos marca thunderbird 102 80 openbox lx qt xfc 418 lx qt 120 mate 1 26 0 kd plasma 5 27 0 aunque me marca así ahora vamos a verlo libreoffice 745 rima incluida python sparky aptus app center esta versión con muchos números que no lo veo de aquí y él y la y la utilidad para crear el live usb con persistencia etcétera no bueno si estabas en si estabas en versiones anteriores de sparky no tienes que reinstalar con la iso nueva simplemente sparky guión o great ok y aquí pues si le picáis aquí pues os lleva la iso para descargar en mi caso he descargado la calle completa desde o sdn ok un giga aquí pone dos gigas y algo ocupa ok también también tienes la mínima etcétera bueno el instalador calamares debo decir maravilloso me ha encantado como siempre muy bien viene muy bien pulido muy bien definido y que más que más que más bueno el antes que nada os voy a enseñar una cosita aquí vemos yo le he instalado un cuantos paquetitos le he instalado pues neofix ffmpg en cuatro cositas en neofix veis que me detecta el logo de sparky veis aquí sparky 7 orion bell nombre de mi equipo tv 4000 que parece un terminator carnet 622 de esa mod no me da y va a hacer la review con la carne que traes hay 11 y algo pero no 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 me ha acordado y reinicié en san moza y todo así que estoy en san moza pero su carnal estuvo un rato y funciona perfecto el 6 105 creo que más que más que más plasma vais 5 27 ok los iconos me han gustado mucho se llaman tela es un icono es que vaya tela vaya tela y bueno aquí tenéis el equipito amd racing 7 con un 800 h con los colográficos renoir de amd y mes 32 gigas este es el slimbo one amd racing que creo que lo voy a dejar para review porque el limbo intel es más pequeñito ya no puede con tanta cosa tan grande con tanta disto tan grande y la curiosidad que quería enseñaros si abrimos en fastfetch fastfetch que es otro común neofix pero algo más completo aquí me detecta como de bien ves lo demás pasa lo mismo aquí están más cositas las particiones que tengo etcétera 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 pero bueno el neofix normal si me si me detecta el logo de sparky para la gente que va a decir bueno donde consigo fastfetch para de bien para ubuntu y compañía bueno aquí ya tenéis veis aquí en el su hija tan sencillo como poner en google como hago yo siempre fastfetch hija yo llevo la página no obstante dejaré dejar el enlace abajo en la cajita de inscripción si veis aquí en la última versión que está actualizado no días 3 le dais rl a 6 y simplemente voy a bajar el punto de app y ya está más fácil imposible ok ok bueno pues vamos a darle aquí una atentada una atentada de sparky qué bonito me ha gustado mucho como viene muy sencillita veis aquí viene el panel muy sencillo sin aplicaciones ancladas el escritorio un fondo de pantalla que no molesta a los ojos no te pega el el tanganazo esto viene en escritorio en carpetas yo me gusta más escritorio lo he cambiado a escritorio no carpetas el fondo de pantalla veis muy simples ok lo que viene porque realmente está bien no ven no viene en escritorio feo como en fondo de pantalla feo como en otras distribuciones y bueno pues el lanzador de aplicaciones el típico en cascada no viene ya el otro cuadradito con categorías con esto otro viene el típico en cascada y ya está y qué más qué más qué más bueno vamos a verla rápidamente venga y antes que nada vamos a ver las preferencias del sistema porque aquí me pierdo yo las tengo en mi arts en favoritos lo tengo de una manera y bueno lo que os quería enseñar acerca de este sistema veis 5 26 90 acá de plasma el otro y ellos en su nota dicen 5 27 lts es decir que está ahí está ahí 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 luego pues nada en x 11 ya os digo pero también yo he instalado paquetes algunos de white land y te da la posibilidad si queréis de iniciar en una sesión de baila no la he probado en white land la he mantenido en x 11 en solo ok y lo demás pues esto de plasma realmente no hay que enseñarlo porque todo el mundo que tiene plasma sabe cómo va esto no sabe que esto es plasma y sabe que esto es así el aspecto pues bueno lo dejado como viene no he tocado para que vayas que tal viene de bien escuece había leído de bien brisa escuece bueno viene en brisa en un tema suyo retocado que se llama spark y basado en bris en brisa perdón el estilo de las aplicaciones pues viene en brisa también en brisa supongo yo estilo de plasma en spark y colores en colores vienen colores park y decoración de ventanas brisa tipos de letra iconos o iconos aquí tela y las tela dar si yo hago tela dar pues cambiará seguramente que más oscuritos o si lo dejo en tela pues se quedarán como están que es como unos papirus con otro bueno no son papirus son como planos no unos papirus plano estilo flat me gusta más me ha gustado mucho estos iconos tela tienen tela tienen tela marinera mucho más bonitos evidentemente que los que los de brisa por defecto los de genome por defecto lo demás pues reseñar pantalla por ejemplo además no enseñarlo porque es todo en todos los plasmas es igual en la pantalla si me permite sin problemas como todo un distro con plasma con genome elegir mi monitor que tiene hasta 144 hercios de tasa de refresco pues me deja elegirlo sin sin problemas ok ok pues venga vamos a ver qué trae preinstalado por defecto y lo demás lo que yo haya instalado pues ya lo comento que he sido yo antes que eso vamos a ver los repositorios venga que se me olvida luego vamos a abrir dolphin dolphin yo como no tengo ahora mismo mis cositas aquí ancladas a favoritos además este menú pues veis aquí mostrar alternativas y puedes cambiarlo por este que es aquello es normalmente o por otro no ok ya sabes cómo va esto no aquí tenemos los iconos tela y están bastante bien tienen tela me gusta me gusta y vamos a ver en el en el directorio raíz nos vamos a etc esto está un clic me revienta vamos a poner los dos clics a un clima y revienta a ver si me acuerdo dónde se ponía a ver si me acuerdo a unas preferencias venga preferencias de plasma preferencia rápida preferencia del sistema venga me revienta un solo clic lo siento lo siento dónde se cambia eso dónde se cambia lo de los comportamientos a doble clic un solo clic que me revienta no puedo no puedo venga ya está cambiado así que venga nos vamos aquí a directorio raíz estás por curiosidad siempre me gusta venir me gusta mirar mejor dicho las las listas de bien ubuntu min basadas me gusta verlo los repositorios de esta forma vamos a ver por ejemplo en preferencias punto de que han añadido aquí un archivito que se llama sparky sparky hatch otro existe gratuito lo vuelvo a repetir bueno veis aquí pascache el ping y el la prioridad todo lo han configurado a ellos para que sus 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 paquetes tenga prioridad sobre los de bien ok ok pues venga sourcer list punto de vemos el carne del licorix que el repositorio mejor dicho licorix que está agregado yo he puesto o sea mod pero bueno vemos aquí el kernel el perdón el repositorio de licorix que está agregado pero está comentado está desactivado veis aquí la almohadilla por delante está desactivado ok ok el perro no se calla tu usa volvemos vuelve verano vuelve bueno tenemos la opción si queremos usar el el kernel licorix de simplemente descomentar esto o desde sinacti que también tiene por defecto ahora lo muestra cómo se hace o desde aquí con un archivo de texto de la terminal etcétera licorix sparky un estable inestable ok este si bien activado por defecto veis aquí tanto la línea de repositorio como la línea de fuentes sr src veis ok ok viene por defecto por si queremos por ejemplo permitidme que beba agua por ejemplo si queremos instalar como os dije antes el kernel 622 no aunque yo lo he puesto de en mi caso hay como estoy en mi caso lo he puesto de samod sparky el repositorio normal de sparky vemos aquí para todas las ediciones el repo normal de sparky veis la línea y ok main main correcto correcto y aquí tenemos el orion repositorio repositorio de orion ok orion main y este es el core el core y este debajo es el orion ok orion y core los repositorios distintos seguramente ahora paquetería de manera diferente sammod esto ha sido yo al al por mi cuenta al meter el repositorio de sammod ok este sido ya pues bueno aquí está la línea de sammod ahora si nos vamos a apt y nos vamos a al normal al paquetito que pone sources punto list vemos aquí y vemos ya los de debian ok ellos han metido los suyos propios en el sources punto list punto de y los de debian lo han dejado aquí en el sources punto list grande vemos como decía la nota de prensa que han activado el non free y non free freeware en non free y no free freeware las líneas de debian tenemos el la línea normal may de debian tenemos la línea my country ok en la de security ok vemos aquí el repositorio security también activado con el non free non free free fireware tenemos aquí lo de el de updates box chrome box chrome box deis también con el non free non free update y también nos encontramos y tiene aquí la sorpresa el de repositorio multimedia de multimedia también con el con el non free con el non free activado ok estos serían los repositorios de debian 12 debian testing normales y corrientes en vez de poner testing pues vienen puestos como book brown book brown si lo sabéis pronunciar me lo dejáis abajo que ya sabéis que yo para el inglés soy un poco torpecillo bueno visto esto yo creo que no hace falta ver nada más así que venga vamos a ver lo que trae por defecto hay como estoy venga ciencias y matemáticas vamos a verlo rápidamente porque muchas aplicaciones las conocemos prácticamente todas y yo eres diciendo la que viene por defecto la que haya puesto esto viene por defecto desarrollo viene por defecto en gean y lo he puesto yo es un editor de textos que siempre uso gtk pero lo uso en cualquier escritorio lo de kate viene por defecto por defecto gráficos en gráficos viene todo esto por defecto yo he puesto yin he puesto yin no sé por qué bueno en programa de manipulación de imágenes de género pon yin ya está es muy largo no cabe no cabe no cabe en el menú pon yin y ya está que más te da bueno internet en todo esto viene por defecto es decir el contacto thunderbird firefox sr recordad que el normal también viene repositorio seguramente en un repo de orión o venus o saturno como habéis visto antes y kajet con caror conversation katorrein quit rss raiser vpn sms kd connect y visor de registro eso viene por defecto aquí no he estado en multimedia audacius creo que lo he puesto yo cantata lo he puesto yo clementina lo he puesto yo elisa para elisa tiri 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 viene por defecto bucebio lo he puesto yo para que me hagáis el hocico y noti viene por defecto por este programa me metieron dos extraig un extraig en que sigue vigente en mi canal de youtube k3b para grabar dvds y cds hostia la virgen que antiguo era un programa maravilloso vamos a abrirlo para recordar el tiempo hostia me dice que no ha detectado ninguna unidad óptica por estos tiempos ya evidentemente no vamos a detectar unidad óptica ninguna pero bueno pues tengo una usb me compré una samsung usb hace diez años y no la ha sacado del plástico todavía la voy a enchufar y empezar a grabar aquí con k3b qué maravilla qué tiempos del k3b por dios por dios yo en windows usaba nero y aquí usaba k3b para grabar los discos de camela que vendía cinco euros maravilloso maravilloso me pedía todo el mundo camela 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 y los y los caños cuando los caños empezaban eran pequeñitos niña muy niña buena y camoso camoso para salir hermoso camoso pon tu can y sale hermoso podría ser el logo de que vamos a que vamos a que vamos a que vamos a veces estudio ha puesto repositorios y ojo te y ojo cuidado no o gt o gt cada hora es un grupo ojo cuidado que viene la última versión me tiene punto cerrado me he quedado con el culo torcidísimo por dios viene la última versión de aves estudio porque ya vamos debían testing repos debían testing y repos de spark y que también pues evidentemente pondrán paquetería acorde no con la paquetería de la rama testing de de bien pero me he quedado un 8 tío madre mía cubo y que pues graf escupe graf cup de dólar lo puesto yo en flash pack le añadido yo soporte flash para muy fácil ponerse en google de bien flash para soporte flash para instalar el plugin para discover y todo el tema es muy fácil añadir flash pack a debia simplemente en google o saldrá vlc simple y recordé lo puesto yo y bokees kirin viene por defecto no suelo usarlo nunca lo he usado me resulta ya ahora se puede callar oye siri cállate oye siri calla que yo no te llamamos pero bueno porque salta siri madre mía oye siri calla porque ha saltado siri si estaba hablando de bokees kirin por favor madre mía que está escuchando apple la la review de de spark y que que canadas que cabrones bueno esto viene por defecto y oficina la suite ofimática libre office ya viste antes la versión o dejaré en la cajita del leche este del cómo se llame del vídeo de youtube en todos los enlaces enlaces con jota preferencias adsl popopoe con figuras para las moda en aquellos antiguos acordáis pues todavía existe madre de dios y bueno sin acti sin acti me encanta sin acti me encanta por cierto la contraseña para yo quise abrir g partes para preparar mis particiones que quitarar porque en este es limbo one md rising tenía arlinos como ya la tengo en el equipo grande en el equipo con la intel arce digo pues bueno para que tengo dos no la contraseña del live es live 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 si os pide para hacer alguna gestión lo tenía que usar en google porque no viene el cd bueno sin acti sin acti que contraseña en la mía venga vamos a ponerlo voy a enseñar una cosita que si me ha resultado un poco curiosa un poco bueno como estamos en en testing pipewire no viene por activado por defecto pero si viene en repositorios pipewire si me la quedo se lo activo ok si no me la quedo para que se lo activa me conformo con pulse audio me puse audio ya me da repelú nombrar eso pero bueno vamos a darle un hay que puesto llamar pipewire porque no me sale pipewire venga pipewire paywire pipewire venga aquí está no aquí está viene el 0365 rima incluida y vamos por el 0366 que está casi al filo al filo de la última versión ok ok y luego si si lo queremos instalar y activas por defecto mi fácil mi blog está como se hace para juntos se hace para para debian exactamente igual a la hora de activarlo y a la hora de d a la hora de instalarlo como estamos en debian testing 12 estamos prácticamente no hace falta agregar pp hay con el ansia venga topa mito no no hace falta pues sí y pipewire viene prácticamente el de versión y supongo yo que huiré plumberg venderá prácticamente también sino la última casi casi veis casi casi la última no recuerdo exactamente en qué versión está pero por ahí más o menos andará porque hay que recordar que estamos en debian testing me ha gustado me ha gustado que venga también además sin act y por defecto y que venga con el filtro la barrita de filtro rápido la búsqueda barrita de búsqueda activada me gusta mucho me está gustando mucho sparky sparky has me está gustando mucho repito me está gustando mucho bueno oficina preferencias y preferencias ya que ya que no sé lo que es pero no voy a abrir una de bueno utilidades aquí no vamos a sistema sistema cerca de sparky linux vamos a abrirlo ok tenemos aquí el parque linux versión 7 orion belt es el nombre código código de la distro orion ahí tenemos antes de repositorio orion que porque ponía fecha europa madrid en todas las 64 billones md es el nombre que yo le he puesto a para arriba para abajo al kernel la suave no le he hecho sólo tengo 32 gigas de ram x 11 es el mi gestor de ventanas de gráficos arquitectura no nativa activa light 386 usuario yo yo mi de usuario es 1000 y bueno estoy en todos estos grupos no yo siempre soy un hombre que me ha gustado ir en grupo por eso ahora me estoy en todo este grupo es que vais a comunidad wiki books patrocinio y donar por si queráis tenéis picáis aquí a cada botón 5 lleva al sitio donde dice que no lleva a otro lado en ojo cuidado así que ya y lo tenéis bueno que más actualización el sistema adscs popopoe aquí aquí queríamos llegar bueno actualización del sistema esto me saltó cuando recién la instale y la establece con esto digo vamos a probar a ver es el aptus upgrade ok sparky apto obra es una herramienta suya propia muy bonita ok vamos a tirarle aquí la termina la terminal la mi contraseña venga y está bicheando está refrescando a ver si hay algún paquete para actualizar me decir que no porque la que va a actualizar mi sistema ya está actualizado saliendo pues venga ok y ahora si nos vamos a esto que yo tampoco lo conocía aptus up center ok mi contraseña nuevamente taca taca me equivocado se nos rompió el amor de tanto usarlo os ha gustado la la cove de rocío jurado la más grande aquí en españa para gente que no se ha ido de españa aquí a rocío jurado se le decía que era la más grande de la copla española la copla andaluza copla española estabais a del pantoja rocío jurado de de la época esta antiguamente la piqué y toda esa gente no pero la más grande la canción original cuando supe que existía usted señora no 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 señora y entonces señora que pega con señora fedora ya está simplemente eso bueno aptus eight center ok tenemos aquí aplicaciones a tu buscar información salir vamos a la información seguramente no saldrá lo que lo que hemos visto antes y lo tenemos por aquí venga ok el sparky aptus eight center tan tan la versión que no veo el número la verdad permite realizar muchas tareas sobre paquetes de una forma gráfica como instalar aplicaciones populares que no quiere decir que sea de partido popular popular en popularidad actualizar paquetes eliminar paquetes y mucho más las aplicaciones usan ya ya lo que antes vimos ya digo eso ya que no me interesa pues eso era ya para que veáis hay que estar atentos siempre pendiente a toda canalla ya debe ser compilado con el flag html activo por defecto si encuentra algún problema por favor reporte los los foros de park y no es que no es que no reporta coño si no reporta la gente como se va a entrar a cabrón colaboradores pues tenemos aquí los todos los los colaboradores el un abiel y el un digo ya está el un max aquí también metiendo la su zarpa aquí en el park y no le basta con haber comprado twitter y lo está destruyendo no pone elton elton fabricio ferreira hostia que nombre bonito hola soy elton hola soy elton fabricio ferreira no más se tiene que dar para no ligas con ese nombre a esto lo digo en buen rollo tú te presentas allí al restaurante de la discoteca frente a la chica que tal como te llamas cristina y tú elton fabricio ferreira hostia hostia va la de la piel es enamorada pero en cinco minutos yo yo fernando es de españa cortillero cabrón no va a comparar la cosa con otra no me ha gustado a mí me gusta a mí y este que dice pío moros uy moros bueno vamos a centrarnos que estamos aquí haciendo el tonto las traducciones de actos en nuestro idioma español de españa se han cargado de paz mejor que esté en paz no que esté un poco en argentina fernando sea cal velo ok bueno pero ya está la mano vamos porque es que bueno y veis que es que en un gpl 3.0 así que bueno buscar le damos a buscar se cierra y dice escriba una palabra clave que desea buscar asegúrese esto es como un chat gpt el tema está utilizado antes de comenzar está utilizado vamos a buscar vamos a buscar a ver vamos a buscar por ejemplo ff mp le doy a ok que me salta aquí hostia qué maravilla pero esto porque no lo he conocido yo antes ahora si tú quieres instalar paquetes relacionados con ff mpg basefac para el audio los 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 plugin de gs trimmer lib dvd pkg para leer los los dvds con con drm mencoder mpg 31 y 123 responde otra vez o mg1 y x265 y 264 y borbito y todo la mí toda mí todo para mí que maravilla no que auténtica maravilla y si le decimos por ejemplo aquí le picamos a uno oh my god oh my god que que nos salga una información pero esto que pero pero esto que brujería es esto que maravilla madre mía me voy a quedar sparky esto no lo tiene de bien por favor esto no tiene de bien ni ubuntu el canal ya no me acordes nada y que nos va a oficiar bueno vamos a salir está instalado dice por aquí eliminar o reinstalar como está instalado le voy a salir y ya está y bueno vamos a aplicaciones antes le dimos a buscar aptus vamos a darle a aptus y vemos las propias herramientas actualizar pero entenderme que estoy así porque es que nunca había visto esto para mí esto es una novedad a mí yo estoy como ahora mismo con un niño con un juguete nuevo actualizar lista de paquetes actualizar sistema forma segura es que forma de actualizar el sistema de forma insegura no sé actualizar completamente sistema a buscar paquete en el repositorio instalar paquete de repositorio esto será el gdb supongo yo como gdb no hay aquí este este instalar paquetes de un disco local por un beso tuyo esto es el gdb eliminar paquetes del sistema auto eliminar antiguos que es el client client auto client no client auto client es el de esto la caché esto sería auto remove supongo reparar rotos editar repositorio municipal que diga principal vamos a de aquí a actualizar aquí esto no hay no habría terminado ahora terminado he hecho hecho gracias sparking gracias está maravilla que maravilla bueno vamos a limpiar la caché a ver que nos dice hecho ya está y es que maravilla esto parece la de avengers a los vengadores ahora que me fijo hostia madre mía bueno y si damos a aplicaciones accesorios a escritorio desarrollo gráfico oficina juego multimedia sistema seguridad internet vamos a dar accesorios hostia archivadores portapapáles iconos hay iconos que maravilla no que auténtica maravilla esto es el tiempo oh my god oh my si es como una especie de tienda de software una especie de tienda de software vamos a darle por ejemplo for sample para la gente que no entienda como yo en el inglés hoy que maravilla disco disco tintín de disco de vamos a darle a carnel carnel debia licorix ojo cuidado aquí veis que ya viste al licorix el carnel sparky tenemos el debian de sparky licorix que viene viste antes que venía comentado por defecto en la línea el samos porque yo le he agregado repositorio por mi cuenta somos ya lo biche a eliminar carnes antigua del sistema a antigua será seguramente pero bueno vamos a perdonarle eso que maravilla no que maravilla que auténtica maravilla si yo le doy a instalar carnel licorix que me dirá porque está lo probamos está comentado si yo le doy aquí va a decir la aplicación sólo está disponible para arquitectura y mi arquitectura no es 64 y si yo yo me bajado la iso 64 bueno vamos a dejarlo seguramente porque está repos repos comentado no lo sé pero bueno ya vemos aptus ape center ok y el logo es la ad of engord vengadores le damos a salir y venga y seguimos que se nos va el vino en catas el sistema betos se lo he instalado yo ok este lado yo sudo apte install betop ok y punto y ya está está muy bonito me gusta ya sólo ya lo conocemos sistema sistema creador de live usb que hemos visto antes igual de persistencia vamos a ponerle aquí contraseña vamos a ver esto no se encontraron en memoria usb evidentemente por favor inserte una intenta tienes que meterla antes antes hay que meterla siempre si no la metes estábamos perdidos venga sistema a discover le he agregado yo el flash pack en debían flash para discover debía ponéis en google perdón debían flash para discover y ya está no hace falta que yo lo explique ahora todo hace algo vosotros cojones en preferencias veis que ya lo tengo activado el de flash hub el de flash hub el central no y ya está y lo demás pues desde aquí también se pueden quitar a activar y desactivar veis el carnet de licorís que está desactivado etcétera 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 en desactivar y activar también se puede estar desde sin act y ok desde sin act y pues muy fácilmente para la gente de vieja ya sabe pero la gente que no es vieja es joven os la voy a enseñar sin act y venga contraseña y nos vamos aquí configuración repositorios y veis aquí ok y bueno tenéis aquí veis todos los que tengo activados el licor y está desactivado si lo queremos activar los pulsamos si queremos quitar algunos se quita y veis también el main country free non free pom 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 todo eso si tú marcas este por ejemplo for example lo puedes bajar o subir y lo puedes también aquí pues ir bicheando es decir si tú le quieres quitar el main nosotros aquí tres por dios pero no vamos a esto le quieres quitar el el non free o el non free free water no te lo aconsejo porque hay paquetes que hacen falta pues lo quitáis de estas líneas y ya está cancelamos ok vamos a dejarlo como está ahí no te haga no tocar peligro de muerte h2 g parte g parte viene por defecto si viene por defecto h top que es como beta pero más feo información del sistema esto me ha gustado me ha gustado mucho qué bueno que lo ves de forma gráfica digamos como una especie de de screen fit a estas cosas pero no fit a estas cosas pero aquí viene bastante bien en cpu memoria venga memoria porque no pincho que pasa aquí porque se me ha quedado ahora que no que no sensores pues antes le pinchaba antes le pinchaba venga porque no que ha pasado monitor el sistema no esto es de plasma que ha pasado es que ya es que x 11 ya es x 11 información del sistema a ver ahora a ponerlo más grande no quería entonces no hay que redimensionar redimensionar a la ventana pc y veis aquí módulos sensores es como si tú en el terminal ponen whats sensor que ya hice yo en su tiempo un tutorial no veis que está mi am de raíz en deslímbuo está frío con un témpano no hay no hay y bueno y el tema de las particiones no a los discos yo hago siempre la partición para efe la raíz veis aquí boot efe y raíz y una de datos de media datos que siempre guardo mis cositas de nunca formativa me ha gustado me ha gustado me ha gustado que más cada guada manager console planificador las presiones está en sí nunca la verdad va la panel este va con una bala es una auténtica y welcome que sería lo que te sale nada más inicias página web foro wiki repositorios hit donar a ip center actualizar acerca de información cinema copia de seguridad y aquí abajo tenemos five o twitter mi wii telegram red y patreon más todo oh my god wikipedia vamos a más todo aquí lo tenemos ojo cuidado tenemos el parque lino más todo y además está en el social está bien venga cuánto 81 coño hay que seguirlo seguidlo con él pobrecito yo lo voy a seguir luego cuando termine por cierto ha enseñado antes en mi teléfono móvil en mi celular en mi iphone que me da cosa llamarle teléfono al iphone bueno en la pantalla de login es preciosa 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 a ver si se puede ver a ver si se puede ver venga preciosa preciosa fijaos qué maravilla en welcome la hora cuando aquí pones tu usuario de contraseña se enciende muy bonito muy bonito que estoy usando la webcam la inferior no la que uso siempre también tiene peor calidad que es la que uso siempre ok pues venga que más bueno cerramos la bienvenida utilidades arc arc configuración ya sabéis a dar compresores comprimir todo esto en board gea ni la puesto yo que el todopoderoso calculadora se agradece se agradece caffín camos canotes para notas copyright con boar celestana de emoji espectacle pero espectacle no me salta con la ya sabes para capturar pantalla no me salta con la tecla de imprimir pantalla si si yo le doy a la tecla de imprimir pantalla mirad lo que me salta el navegador nadando con ks snapshot y eso ya está muy antiguo ya espectacle pues tendré que configurar en el teclado el atajo que cuando yo pulse la tecla imprimir en página que me salga espectacle eso ya lo haré luego ayuda inicio apagado y apagar está muy bien está muy bien ya digo me gusta más lo otro esta alternativa pues que me estoy este sería el del medio del medio de los chichón te doy a este cambiar venga este me gusta más le cambiaría si me la quedo le cambiaría también el color ceniza está bien pero bueno me gusta más esto porque yo con mis cositas y aquí en favoritas puedo poner mis cositas pero bueno ya sabéis cómo se cambia no y aquí tenéis el calendario y tenéis todas las cositas los iconos de aplicaciones en segundo plano pues yo creo que con esto ya mayormente hemos hecho ya el cupo no de la review una técnica de maravilla una técnica maravilla de la ciencia moderna sparky sparky lino 7 pone aquí orion bell iba a decir usa imel orion bell basado en debian 12 box chrome brock chrome testing todavía a día de hoy creo que este es testing corregirme si si me equivoco y nada esto un revivo seguramente me habrá salido bastante larga la review pero no estoy cuarenta minutos hay la virgen ay madre de dios bueno lo siento lo siento esta es mi review y bueno espero que si no os ha gustado que os haya divertido y ya sabéis si queréis conquistar a vuestra pareja seáis chicas chicos poner al nombre que se ha puesto el de ese hombre que llega allí a discutir que eso yo soy yo se me ha olvidado seguramente paisa triunfa venga yo vería nos vemos en otra vídeo un saludo chao